La raza de Senaloa Mis negocios y mi fama ya pasaron las fronteras ¿Cómo tengo que atenderlos? Vuelo por aire o por tierra En los Estados Unidos hasta tengo empleadas güeras Mi pasión son las mujeres y la vida barrantera Me gusta calar trabata cuando estoy aquí en mi tierra En mitad a mi plebada, bloque el rancón de la piedra Me gusta ser parrandero, alegre y enamorado Siempre he visto a los randeros con mi sombrero arriesgado Al estilo sinaloense, guarache y cinto pideado Nunca me han dado escondiendo, con todo mundo convivo Pero cargo a mi plebada con sus armas bien al tiro A alegrarse yo les brindo una grada de suspiro Mi pasión son las mujeres y la vida barrantera Me gusta calar trabata cuando estoy aquí en mi tierra Si me quieren conocer Vaya búsquenme a la sierra Al recordar a un amigo Le canto con mucho esmero Si es que lo quieren tratar Es un joven de respeto Lupeyo se llama el hombre A Chavarí les presento Por sus acciones dolientes Le estoy cantando a Lupeyo Se desprendió del chilar En Sinaloa ha conocido Municipio de San Ignacio Solo cobardes temidos Su vida recién le ha dado Cosas muy buenas y malas Tiene más vida que un gato Las pruebas han sido varias Ni cinco tiros de escuadra Han logrado terminarla Y ahí le doy un saludo Al señor Guadalupe Chavarín Del rancho del chilar Municipio de San Ignacio De mi lindo Sinaloa La amistad de Lupeyo No crean que es cualquier gesto No es muy grande de tamaño Pero grande por mi usted Cualquier problema que tengan Cuenten conmigo primero Porque mi compa Rodrigo Con el hermano de Lupeyo Solo quedó tercera de hace Porque la cuarta se ha ido Roberto Chavarín vive En recuerdos y corrido A Lupe lo ven alegre Él andando de parrata Con sus amigos más fieles Muy bonito se la pasan Con la mesa bien servida Rodeándolo linda dama En el chilar Sinaloa Saben que tengo razón De haber compuesto el correro A este joven de valor Lupe Chavarín mi amigo Se lo dije con honor La Sierra de Sinaloa La de Durango y Sonora Si hablará les contaría Que tengo muy buena historia Y que lleve muchos viajes A Texas y California Los gringos me persiguieron Hasta llegar a Chicago Me les peleé por Wisconsin Allí quedaron burlados A lo del diablo de que En un hotel amarrado Traigo el cuero remendado Porque ya me balasearon Aquellos que se atrevieron No viven para contarlo En mi negocio hay dinero Pero hay que ser arriesgado Soy alto y entejanado Mi vestimiento es norteño Hay muchos que por muy poco La ley los trae de la greña Pero a mí no me conocen Conmigo no habrá problema A donde quiera que yo ando Yo tengo amigos de sobra Siempre ando muy bien armado Porque las almas no estorban Te sacan de muchas broncas Si andas metido en la droga Ya me voy pa' Sinaloa Antes que se me haga tarde Me voy a echar unos tragos Si encuentro a mi compa el grande Me gusta mucho su estilo Porque no es hombre cobarde Sinaloa 1948 Sábado noviembre 20 A Balvinita se la robó Conmigo mora el teniente En ocasiones la había mirado Cuando él salía a comisión Y le decía Hoy es tu niña Me ha robado el corazón Señor teniente No diga eso Porque hasta miedo me da Amar de todo Yo estoy muy niña Tengo doce años de edad Ya cuando vio Que era imposible Que Balvinita lo quisiera Dice a su gente Yo me la llevo Aunque por ella me muera Al poco trecho que caminaron Le puso vestido de hombre Si te preguntan Cómo te llamas Tú te pones otro nombre Ya me despido Listas morenas Del estado de Sonora Tenga cuidado Tenga cuidado Mientras exista El gallo Domingo Mora Aquí le va este corrido Primo Así como me lo pidió Allá en Tijuana Cuando usted se sentía alejando En aquellos días Que la vida se iba cortando Y es especialmente Para usted Se oyen son a las campanas Mucha gente está enlutada Una madre está llorando En la ciudad de Tijuana Porque falleció su hijo Sin tener cura de nada Sergio Bastidas Sergio Bastidas El güero Ya pronto voy a morirme Así comienza su historia Porque así él me lo pidió Cuando él se sentía alejando Siempre lo recuerdo yo En aquel pueblo de Acoya Fue donde Sergio nació Y el día 28 de junio El güerito falleció Del año 98 Presente lo tengo yo Ay, qué dolor tal más grande Su muerte vino a causarte Tanto sufrir para curarlo Y no se pudo salvar Pues sufrió un dolor muy fuerte En el cráneo cerebral Sus madres y sus hermanos Extrañan mucho su ausencia Sus hijitos y señoras Muy triste al güero Recuerda Míralo Pues ya no hay cuando No más lloran de tristeza Arsenio, primo de Sergio Hace años que había muerto En un terrible accidente En Julián En Julián se mató Ellos eran muy cercanos Pa' todos de lo mejor Adiós Adiós mi pueblo de Acoya Y mi lindo San Ignacio Y aquel mar que es tan bonito Que me regaló mi hermano Bendición a nuestros padres Que yo y mi primo Que yo y mi primo Cuenta con su fama En el mero 3 de agosto Fue cuando Willy nació El año 74 Presente lo tengo yo Música Se oye zumbar un motor Porque ahí viene en el camino Lo acompaña a su puñal Que es Encina Que ya lo ha nacido Es de aquel pueblo de Acoya De San Ignacio Mi amigo Música Ellos son gallos de estima Y en cuero siempre se rifan Si les sale algo maleante Se saben cuidar la vida Porque ya están grandecitos Con una súper bonita Música Música Ya con esta y me despido Acompañado de amigos No me gustan las traiciones Tampoco soy presumido Me gusta jalar parejo Por eso he sobrevivido Música Usted dirá general A los troncos son las cuerdas A los troncos son las cuerdas Se que me mando a llamar Pa' liquidar Salvo Pa' matar a carrizales Música Los quiero a la luz del día O con mucha discreción Será como se lo diga Si prefieres la traición Siendo una suma crecida Siendo una suma crecida No importa la situación Música 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 Allá en un plan de la sierra Muchos hombres trabajaban Pura cola de borrego Era lo que cosechaban Pero batallaban mucho Cada vez que les compraba Música Tenían que bajar la emburro Hasta el llano del soyate Por puro billete verde Y por un que otro chanate Con gomitas y mositas Hacia su buen zambalache Música Hasta que al fin Ninguno de ellos Tuvo una corazonada Para no seguir batallando Y ahorrarnos la caminada Haremos un cerco largo Como pista despistada Música En ese cerco En ese cerco echaremos Todito nuestro ganado Que tenga su agua y pastura Vamos a estar al cuidado Cuando venga la avioneta No más lo hacemos a un lado Música Cuando les pasa el boludo Les pasa un poco elevado Mirando el cerco muy largo Mirando el cerco muy largo No les da mucho cuidado No les ha dado empajarse Pues miran puro ganado Música Apreciaban costales Como si fuera mazorca Pero este no era maíz Empacaban pura mota De esa que se da en las aguas Que se pone muy frondosa Música Pero cargando el avion Que no los vayan a ver Porque todito es negocio Se les echar a perder Entonces mi manzanilla Van a alcanzar a coser Música Música A mi me apodan El sapo Por riesgo De imantón Obesas y nueve cabezas De tres Mandado al panción Y conmigo Se hacen siendo Resignado Soy señor Música Aquí en las sillas mareas Todo el mundo me respeta Puede que sea por horror Que les da usted mi careta Aquel que pelea conmigo Siempre la vida les cuesta Música Música El sacerdote de aquí Se hizo Más que el amigo Me dijo Sapo andan más Ya salve del mal camino Que Dios Siempre nos proteja Cuando nos arrepentimos Música Pesó jurar ante Cristo Jamás Volveré a bajar Y no pienso defraudarlo Al crimen no volveré Aquel machete manchado Al mar Ya fui Lo tiré Música Aquella linda mañana El sapo venía contento De brincar los criminales De aquel monte tan espeso Con su machete apilado Con su machete apilado Le volaron el pespuesto Música Lo velaron en la iglesia El cura empezó a estar malo Otro día por la mañana También lo estaban velando Antes de morir Le digo Que me entierren Con el sapo Música Se encuentra Ando su mascota La del cura La del sapo Se fue a llevárselo a Dios Como su buen abogado Por un lado Descundiente Como estar en el juzgado Música Con semillas de guamoche Me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero No me vayas a olvidar A la orillita del río Me puse a considerar Música El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste que lindo ser Porque ahora si soy mujer Tú tenías los quince años Yo apenas los diecisé Música Ha pasado mucho tiempo Y un día te volví a encontrar Traías tu pulsera de oro De oro también tu collar Tu regalo me dijiste Al río lo fue a tirar Música Cada vez que cae la tarde Y te quiero recordar Me voy a orilla del río A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Música Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube Va lo debes de comprender Y mi collar de guamoche Entonces vas a querer Música Música Ya se ha salido ese preso Más listo que una pantera Música Lleva por nombre Lorenzo Y le dice hermano negra Música Su madre se lo decía Sea por el amor de Dios Música Lo sentenciaron Lo sentenciaron a muerte Porque mató a treinta y dos Música La tropa lo persiguió Música Haciéndole remontada Música El diablo lo protegió No le podían hacer nada Música Con la pistola en la mano Lorenzo Lorenzo muy enojado Música Si el coronel se me arrima También le grito lo bravo Música Como a las seis de la tarde Se soltó la balacera Música Cuando mató al coronel Y se pedó a la frontera Música Ya me voy a despedir Música Me voy por esa ladera Música Ya les vine a referir Cuidado con mano negra Música 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 Se oyen sonar los motores De las rocas Las perronas Música Que manejan los malandros Esta vez gobernador Esta vez gobernador Voy a despedir Están paseando Por calle de California Con motores alterados Música Música Y del brazo con amorra Música 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 Con tu riné bien planteado Y tu llanto de la albahaca Con música que retomba Para toda la prueba Que lleva la vida recia Música Música Cherokee bien arreglada Y su urbán va pasando Las cadilas y el pediche Que viergonas Están paseando Lindas arenas y güeras De sus estados pesados Me piden a que son malverdes Música Para seguirla rimpando Música Ay levántalo a mi compa Eduardo Y a todos los malandros Que se la llegan Ahí por la paz y mi compa Por otro con la perrona Música A la música del pueblo Llegan a consultar corridos Música Música Puros corridos carrones Que de veras hacen ruido Se oye tocar el moreño Música Corridos parrayos Música Saludos a mi plebada Música Que yo también me la reto Música Música Toda mi raza de moda De sombreros, tinto y gota Música Puras pieles cariñosas De chacas y buenas joyas Música Con pistola de empacada Música Por si se llega la Música En que te engañe jalarle Música Música En pura toca perrona Música 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 Que se luzca a mi raza De Paramount, California La ciudad de gallos bravos Y al que hago yo este corrido Y el que les vengo cantando Va dedicado a los gallos Que se la encuentran en mi paso Emilio Roberto Sierra Y su compa Lobo Braulio Que de una estrella chinguita A los dos se andan paseando Grupo norteño Sibalba A ellos ya les he tocado Recordando a los valientes Le mataron a un hermano A Roberto y el Emilio También fue gallo jugado De San Antonio, Guaracha Y Choacan, Eteresado Le da un saludo a mi compa Roberto Sierra Y su gente que lo acompaña En la ciudad de gallos bravos Paramount, California Ellos brindan a las fronteras De California, Arizona Después a Las Vegas, Nevada Hagan el perfuero de rana Que casi no tienen un trozo Que están por las traficadas Se amanece y se anochece Con tus amigos tomando Y a las mujeres más lindas Amor les han entregado Cargan joyas muy locosas Con los diamantes brillando Se oyen sonar tres escuadras Muy bonitas y comadas Y una banda está tocando Vaya por la madrugada Que me cantes con machado La canción vida apresada Vaya por la madrugada Este corredo les canto Aunque uno no les parece De otro muchacho de arranque Mi compa Alejandro Pérez Porque lo vean jovencito No lo calen porque pierden El hombre no se distingue Por edad o puestatura De tamaño es mediano Persona como en ninguna Es una escuadra cortita Que le adorna la cintura En una troca bonita A Pérez lo ven paseando De California Con rumbo hacia Colorado Se ve momiando la llanta Con su motor alterado Y ahí le va un saludo A mi compa Alejandro Pérez Y a toda su raza brava Ahí por la ciudad de Huat, compa Mis compa Chuy y Enrique El bis también Alejandro Mis infartales del Cuco Esos son los cinco hermanos Todavía no viene el mundo El que ellos pueda tumbarlo Alejandro siempre ha sido Negros que nunca se asombra Por eso en troca flamante El recorre varias zonas Si le sale algún problema Lo arregla con su pistola Se oye tocar su corrido Y también una descarga Se oye bonito el ambiente Allá por la madrugada El que dedico es coberto Traulillo Robles se llama La verdad es que no 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 es que no